Hola a todos, pues sí, soy una copiota y estos días he estado viendo un montón de vídeos que habéis hecho de top de mejores lecturas del 2016 y he dicho, pues yo también quiero hacerlo Así que nada, os traigo mi top 10 de mejores y peores lecturas, he hecho como un tanto por ciento Hay 7 mejores lecturas y 3 peores lecturas Voy a empezar por las malas, para así acabar con un buen sabor de boca Y os voy a decir 3 novelas que en realidad no es que hayan sido horribles, pero han sido de lo peor que he leído Y me fastidia mucho porque uno de los autores de este top 3 de mejores lecturas es uno de mis escritores favoritos Pero pues con este libro no ha habido feeling Y no ha habido feeling, o sea, me gustó, estuvo bien la lectura, pero no ha sido de lo mejor Me resultó un poco aburrido en algunos momentos Pero eso no quita que no sea un buen libro, simplemente que a mí personalmente pues no me ha llegado a gustar Antes de todo decidas que este 2016 he leído 33 libros sin contar cómics, novelas gráficas ni lecturas Solo libros porque, pues no sé por qué, en Goodreads no he ido poniendo los cómics y las novelas gráficas que he ido leyendo Así que tengo que hacer así un poco de actualización con ese tema Sigo, os voy a hablar de los tres Como os decía, este libro con el que no llegué a conectar del todo Fue por el tiempo de Robert Silverberg Además es que me leí por el tiempo y después me leí Estación Housefield Y esta segunda me encantó mucho Entonces pues bueno, pues... Ya os digo que no es un mal libro Tenéis la reseña en el canal, os dejaré la ahí como siempre Y bueno, pues ahí Uno es Heridas abiertas de Gillian Flynn Mira que perdida fue, creo que de lo mejor que leí en el 2015 Me enamoró ese libro Pero con Heridas abiertas no... no Se nota que es la primera novela de la autora Se nota que... pues que hay muchos tópicos en este thriller Y pues... no... no La protagonista es verdad que está también un poco mal de la cabeza Pero es un mal no creíble No sé cómo explicarlo Me debes decir, estás loca Los personajes de Perdida pues me los quería mucho A pesar de sus locuras Me los creía, estaban muy bien construidos Pero con la protagonista de esta historia como que no No Así que pues esta es una de las peores Que no digo que sea un mal libro Porque es verdad que este año no... No ha sido un año de decir Uff, vaya lo que he leído O ni de dejar libros a medias Pero... no Y el tercero es el último libro de Laura Gallego Que es Omnia No... He perdido... He perdido... No sé qué he perdido con Laura Gallego Pero las dos últimas novelas que me he leído de ella No me han gustado nada Creo que me gustaron sus otras novelas Porque en el tiempo en el que me los leí me gustaron Pero... no sé por qué ahora no... Ya os digo, no sé si soy yo o es la autora Pero las dos últimas novelas que me he leído de ella No me han gustado nada Y ahora os voy a hablar de mi top 7 de mejores libros Y os lo voy a decir más o menos por orden del que... Menos más me ha gustado y el que más Me habéis entendido, ¿no? Empiezo por Los niños del Brasil de Ira Levin Es el escritor de La semilla del diablo También tenéis reseña en el canal Y pues bueno, pues en la reseña os hablo de este libro Que fue muy adictivo En este libro te plantean un problema Y pues... Pasan una serie de cosas hasta que solucionan ese problema Y es un thriller con toques de ciencia ficción Que es... brutal Después tenemos El rey amarillo de Robert Chambers Es un cuento de recopilación de relatos cortos de terror Y... buah, a ver Este libro llegué a él a principios de 2016 A través de la serie True Detective Que ha sido de lo mejor en series de 2016 Y pues leí que el autor de True Detective Se pasó... o sea, cogió inspiración en este libro En El rey amarillo Y pues estaba en la tienda de cómics Y lo vi, ahí encima es que viene aquí la pegatina De los relatos que inspiraron True Detective Y lo vi, ahí es que encima la edición Es una maravilla O sea... Las ilustraciones de este libro son maravillosas Y bueno... Este escritor Chambers es del siglo XIX Fue una de las inspiraciones de Lovecraft Y yo cuando compré el libro pensé A ver cómo son los relatos Y hay historias aquí que me han dado más miedo Que cualquier otra cosa Solo de imaginarme lo que me estaba contando el escritor Geniales, son geniales Me encantó Me encantaron estos relatos Después os voy a hablar de Lágrimas en la lluvia De Rosa Montero Es el primer libro que leo de Rosa Montero Y me encantó Me lo leí durante el viaje a México Y ha sido genial No he hecho reseña de este libro Sí que me gustaría haber hecho reseña La... A ver, no sé si sabéis Lágrimas en la lluvia Es una novela de ciencia ficción Que está inspirada en la película de Blade Runner Y la protagonista de esta historia Bruna Es un personaje genialísimo Genial Uno de los personajes femeninos Que más me ha gustado De los que he leído hasta ahora Me encanta ella La historia La ambientación Todo Un libro de 10 Por cierto, no lo tengo en físico Porque se lo he dejado a una amiga Vale, ahora os hablo de otro libro Que tampoco tengo en físico Porque este lo leí en digital Y os hablo de Ready Player One De Ernest Cline Con este libro fue un poco Además fue en un bache Así un poco de bajón De crisis lectura Y fue coger este libro Y no soltarlo Hasta que se acabó Es Es muy adictivo Es verdad que Ernest Cline Tampoco Escribe algo así Maravilloso Pero la historia Pues Como que llaman A la nostalgia Nos habla de que En un futuro Hay un juego virtual Que se llama Oasis En el que La mayoría de la gente Casi vive más en el juego Que en su propia realidad Porque la realidad Está muy chunga Y bueno El creador de este videojuego Fue un hombre Que pasó su adolescencia En los 80 Todo el libro Está ambientado En los 80 Hay muchas referencias De videojuegos De películas De música De los 80 Y es una llamada A la nostalgia Y es genial No sé si es en el 2017 Bueno en el 18 Ya no recuerdo Que van a estrenar La película Dirigida por Spielberg Que la tengo muchas ganas Así que Os veo de mi top Después Tenemos La afirmación De Christopher Priest También He tenido reseña En el canal Christopher Priest Es Creo que ya Se ha consolidado Uno de mis Escritoros favoritos Es el escritor Del prestigio De Un mundo invertido Que he leído este año También También he leído Un libro suyo de relatos Y pues La afirmación Fue una lectura Maravillosa Es una historia Muy Muy íntima Que nos habla De un personaje Que vive En dos realidades Ni él Ni nosotros Llegamos a saber Cuál es la realidad Real Y bueno No sé Es Es fantástico Para mí Creo que este libro Es una lección De escritura Brutal Y los dos últimos Libros No serán Los mejores Libros De este top No serán Los mejores Libros Objetivamente Puede ser Pero Son los dos Libros Que para mí Me han tocado La patata Han significado Mucho En este año Estos dos libros No sé cómo Explicarlo Uno Ha hecho Que yo Recortase A mi Yo de 15 años Que recuperase Un poco Esa esencia Que había perdido Y el otro Me ha hecho Conocerme Ahora A mí misma Y Un poco también Conocer A mi futuro Yo No sé cómo Explicarlo Bueno Ahora Vamos por partes Vale Ese libro Que Me hizo Reconciliarme Con Con mi Yo adolescente Fue Entre extraños De Joe Walton También De este libro Hice una reseña Muy extensa Que también tenéis En el canal Y hice un book trailer Que me lo pasé Genial Y Pues nada No sé Qué más deciros Que no Diga En ese vídeo Si queréis verlo Os lo recomiendo Mucho Creo que es Una de las reseñas Que Bueno No es reseña No fue una reseña Uno de los vídeos Más personales Que he hecho En el canal Y Y bueno Este libro Fue el ganador Del premio Hugo En 2014 Y Es maravilloso Es Una historia De Realismo mágico La protagonista De este libro Es una chica De 15 años Que es Una fanática De los libros De ciencia ficción Y pues Aquí puedes encontrar Pues no sé Lo mismo 100 libros 100 recomendaciones De libros De ciencia ficción Y es genial Y por último A ver De este libro Tampoco he hecho reseña Y Jobardeste Si que me gustaría Hacer Una reseña Bueno Voy a intentar hablar Un poco así Por encima De la hora Este libro Fue publicado En 1992 Y este año Los maravillosos De Gigames Le han vuelto A reeditar Con esta ilustración Tan increíble Maravillosa Que me encanta Pues Bueno Yo estaba esperando A ir a Gigames Para comprarle Pero Pues estaba En la librería De donde vivo De pueblo donde vivo Y lo habían traído Y no me pude resistir Este libro Nos habla de Mundos paralelos De multiversos La protagonista Claire No quiero extenderme Mucho Vale La protagonista Claire A través de sus sueños Es bueno Para empezar Es una chica Que nunca ha soñado Pero de repente Un día Pues empieza a tener Sueños muy extraños En el que Tiene como Diferentes vidas Diferentes personalidades Entonces ya Lo que está haciendo Es Está Está teniendo Constancia De Sus Yo De Otros mundos Y La verdad es que Es un libro Bastante reflexivo No tiene mucha acción Pero Es que Pues Todo el libro Son Reflexiones De Y los pensamientos De la De la De la De la protagonista Y Pues Claro Es una protagonista La que tiene Varias personalidades Y pues es Muy Genial Adentrarse dentro De todas esas Personalidades Sentirse Identificada Con alguna De Con alguna De sus Personalidades Te vas a sentir Identificada En algún momento Y sobre todo Y sobre todo Habla de la Importancia De nuestras Decisiones En la vida De todas Las decisiones Que tomamos Tienen Hacen Hacen que Que nuestra Vida Coja Un rumbo U otro Cada Decisión Se Crea Una Alternativa Y Y nada Pues no sé Es muy Muy brutal Tiene apenas 200 páginas Sé que va a ser Un libro Que voy a releer Más de una vez Y me hubiese Encantado Que Este libro Tuviese Mil Las que fuesen No sé Es verdad que El final Lo que menos Me gustó del libro Fue El final Y me hubiese Gustado Que hubiese Sido un poco Más extenso Con Los últimos Capítulos En el que Explicaba Más De Alguna Cosita Y me hubiese Gustado Saber más De Todo esto Pero bueno No sé Creo que Estos dos Libros Son los libros Que definen Mi año Y a mí Estos dos Libros Bueno Hasta aquí Mi top De buenas Y malas Lecturas Del 2016 Espero que os haya gustado Me podéis dejar En los comentarios Si habéis leído Uno de los libros De los que os hablo O también Un minuto